En los tiempos que corren, creemos que es fundamental tanto mantener activas las movilizaciones en la calle como el trabajo en las instituciones. Unas y otras hacen falta para garantizar que todas las mujeres podamos gozar de todos nuestros derechos políticos, económicos, sociales y culturales. El 8 de marzo tenemos una cita ineludible en las calles de nuestro país. EH Bildu apoya y se adhiere a la huelga convocada por el movimiento feminista para el 8 de marzo. Somos una fuerza política que cree que la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y progresista pasa por trabajar junto con los agentes sociales y por garantizar la igualdad plena, real y efectiva, la igualdad en mayúsculas, de todas las mujeres en todos los ámbitos de la vida.